Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de edición de vídeo. En esta ocasión vamos a analizar qué parámetros técnicos debemos conocer si queremos configurar nuestro equipo para la edición digital de vídeo. En primer lugar debemos tener en cuenta qué elementos de hardware son los que determinan la potencia del computador dado que es el vídeo uno de los elementos multimedia que más recursos consumen y por lo tanto vamos a necesitar una gran potencia. Los tres elementos de hardware que más influyen en la potencia del computador son el procesador, la memoria RAM y la tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo. A continuación vamos a verlo con más detalle. Para definir la función del procesador yo siempre utilizo la metáfora del corazón. La función de un procesador dentro de un equipo informático es similar a la de un corazón. Bombea la información igual que la sangre y según su capacidad lo hará con mayor o menor velocidad. Los programas de edición como Premiere están diseñados para utilizar los núcleos del procesador para gestionar la información dentro del programa. Con un procesador de 8 núcleos Premiere va a procesar el doble de operaciones que con uno de 4 lo que aumenta la velocidad a la hora de editar. Por tanto en este caso nuestra elección está condicionada más por el número de núcleos que por la potencia o velocidad del procesador que vemos expresada en gigahercios. Veamos un ejemplo. En la configuración que aparece en las especificaciones del Mac Pro tenemos un procesador con 8 núcleos y 3 gigahercios que va a estar más optimizado que uno de 3,5 gigahercios y solo 6 núcleos. Si estamos pensando en comprar un computador nuevo debemos informarnos de esa característica concreta. En caso de que queramos conocer las especificaciones del equipo con el que estamos trabajando podemos verlo en las propiedades del sistema en Windows y en acerca de este Mac informe del sistema en Mac. En segundo lugar encontramos la memoria RAM. Expresa la potencia del computador. Es similar a los caballos de potencia de un carro. Influye en la velocidad de los renderizados y las exportaciones que tengamos que hacer en la línea de tiempo. Obviamente va parejo a la potencia del procesador porque cada placa base acepta solo una cantidad de RAM tanto mínima como máxima. Cuando estamos editando se nota mucho la diferencia cuando pasamos de 2 a 4 o de 4 a 8 pero a partir de ahí ya no se nota tanto. ¿Por qué entonces es recomendable instalar la mayor cantidad de RAM admitida por la placa base? Bueno, en realidad normalmente utilizamos el computador con varios programas informáticos abiertos y todo esto resta cantidad de memoria dedicada a Premiere. Tener Photoshop, Audition y Chrome todo abierto a la vez que editamos vídeo puede provocar inestabilidad en el proyecto o incluso que Premiere falle, por lo que es recomendable si no tenemos mucha potencia en el computador que solo mantengamos abierto Premiere y cuando estemos exportando no hagamos nada más y dejemos trabajar al equipo. En tercer lugar encontramos la tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo dedicada que tenga instalada el computador. Si bien todos los computadores tienen una tarjeta gráfica, bien sea externa o integrada en la placa base, no todas son suficientes. Una tarjeta gráfica dedicada, además de afectar a la potencia, nos permite configurar nuestra estación de edición, por ejemplo con varios monitores. Muchas veces caemos en el error de pensar que necesitamos una tarjeta gráfica potentísima independientemente del resto de características técnicas. Esto suele pasar porque pensamos que debemos configurar el equipo informático para editar vídeo del mismo modo que para videojuegos que exigen gran calidad gráfica. En la edición de vídeo la tarjeta gráfica colabora con el procesador y la RAM acelerando algunos procesos. Si vamos a Premiere y abrimos el panel de efectos de vídeo vemos que algunos tienen iconos diferentes. Los que aparecen con el icono señalado en pantalla utilizan la tarjeta gráfica como acelerador, lo mismo que los looks que aplicamos desde el espacio de trabajo de color dentro de las herramientas de Lumetri. En este punto tengo que recordar que para gestionar la potencia del computador podemos configurar la manera en la que se va a renderizar nuestra línea de tiempo. Esto lo podemos modificar en los ajustes del proyecto y recomiendo revisar los vídeos al respecto de renderización y exportación. Para elegir correctamente nuestra tarjeta gráfica de nuevo nos pasa un poco lo mismo que con el procesador. Es importante que tenga un nivel alto de potencia, cuantos más gigabytes de RAM mejor, pero de nuevo la cantidad de núcleos será la clave. Cuanto mayor sea el número de núcleos menor será el tiempo de renderizado y mejor será el nivel de rendimiento del equipo en la reproducción de archivos y efectos. La tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica tiene mucho que ver con la aceleración de gráficos y el modelado 3D, por lo que solo va a influir en algunas operaciones concretas de edición de vídeo como hemos visto. Por último, aunque no forma parte de los elementos de hardware que condicionan la potencia del computador, hay un cuarto elemento importante a tener en cuenta a la hora de configurar nuestro equipo para editar. Es el disco duro, el elemento que determina la capacidad para el almacenamiento de datos. La gestión de vídeo emplea gran cantidad de memoria de almacenamiento por lo que es necesario tenerlo en cuenta, sobre todo en proyectos en alta definición o superiores. Pero también el disco va a condicionar la velocidad del computador, no tanto en cuanto a las posibilidades de renderizar más rápido, sino en el funcionamiento general del sistema operativo y del software de edición. En este sentido debemos tener en cuenta dos parámetros técnicos, el tipo de transferencia que utiliza el disco duro y el tipo de disco que estemos utilizando. Respecto al tipo de transferencia que utiliza el disco duro, lo que vamos a comentar vale para discos externos, que nos ayudan a poder gestionar los proyectos en varios computadores, almacenar copias de seguridad y sobre todo no tener que llenar el disco duro interno del computador. En este sentido, aunque el flujo de datos para proyectos normales, incluso en alta definición, va a funcionar con conexiones USB 2.0, lo más recomendable es utilizar un disco USB 3.0 o con una conectividad superior, ya que aumenta mucho las velocidades de transferencia de archivos. Respecto al tipo de disco que estemos utilizando, existen actualmente configuraciones de equipos informáticos con discos del tipo HDD, SATA, SSD y los M.2.SSD, entre otros. Mi recomendación en la actualidad es que utilicemos discos SSD en la medida de nuestras posibilidades económicas, sobre todo para el disco que va a contener el sistema operativo y los programas. Los M.2 SSD todavía son muy costosos en mi opinión. Repito que un disco u otro no acelera los procesos de exportación y de render en Premiere, pero va a hacer que el computador a nivel general funcione mejor, arranque y se apague antes. Por tanto, desde aquí aconsejamos discos SSD para el disco del sistema y para los externos una conectividad USB 3.0 o superior. Como hemos visto, en el momento en el que decidamos afrontar la compra de un equipo de edición, debemos tener en cuenta cuál puede ser la mejor configuración posible en función de las necesidades de producción y, por supuesto, de nuestro presupuesto. Todos los programas informáticos de edición de vídeo tienen unos requerimientos técnicos mínimos que podemos encontrar en sus sitios web, pero en todo caso, es el conocimiento de estos elementos técnicos el que nos puede facilitar la tarea a la hora de encontrar el mejor equipo para trabajar con cualquier software de edición de vídeo. Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Un cordial saludo y hasta la próxima.